Bueno, seguimos acá en el evento de sustitución de importaciones, estamos con Antonio Mier, él es asistente técnico de la UMATA de San Andrés de Sotavento. Bueno, Antonio, cuéntanos un poco, ¿cuáles crees tú que son los retos que tiene un pequeño productor para poder aportar a esta meta de sustituir la importación del país? Bueno, muy buenas tardes, gracias Iván por esta oportunidad, gracias a Grosavia. Bueno, los retos más importantes en estos temas y en la actualidad están basados principalmente en que nuestros campesinos carecen de las tecnologías de información, mucho también es la parte genética de lo que ellos manejan y pues el acompañamiento, el acompañamiento institucional es muy importante en estos temas debido a que nuestras labores culturales a los que ellos se han encaminado por mucho tiempo, los ha llevado a que esos productos no sean competitivos a nivel internacional y la idea de esto pues es que ellos sean competitivos, de eso se basa el mercado. Y la idea también pues el acompañamiento institucional es muy, muy, muy importante, gracias a Grosavia que hoy estamos haciendo este día de campo y en el cual se nos han mostrado unas variedades muy adaptadas a nuestra zona, a nuestra costa atlántica y que pues en producción son muy ligeras y pues eso ayuda a abrirle la mente a nuestros campesinos en la parte productiva y con el avance y la perspectiva hacia la exportación. Por eso encamino yo al manejo de las TIC, que es muy, muy, muy importante para que ellos por medio de app, que están muy de moda y por medio de YouTube y otros canales de información, ellos puedan tomar y replicar esas informaciones para llevar pues digamos un feliz término a su producción. ¡Gracias!